Si yo estaba fascinada, maravillada, yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo me lo perdí toda la vida? ¿Dónde estaba esto? ¿Yo dónde estaba cuando estas cosas estaban pasando? Para mí fue muy chiquita con mi papá. Justo fue una función donde estaba el perro aguayo. Y qué besos. Este, nada, o sea, como ver cómo todo mundo gritaba, pero al unísono. Pero entonces son mentadas de madre, pero entonces nadie se ofende. Pero entonces era una cuestión bastante catártica. Yo dije, me enamoré. Me enamoré mucho. La mía fue hace como 30 años, literal. Ya me exhibí como el señor mayor que soy. Sí, ya, es mayor. Es el tío de la producción. En Villahermosa, en la Plaza de Toros, llegaron a pelear y estaba el perro aguayo, el vampiro canadiense. Es como esa generación, como los noventas, principios de los noventas. Y recuerdo que fui con mis primos, con mi hermano y con un tío, con mi tío Rubén, hermano de mi mamá. Y estábamos los cuatro así prendidos, viendo las luchas. Esa fue mi primera experiencia viendo una función en vivo de lucha libre. A mí mi primera experiencia fue aquí contra las cuerdas, por parte de la producción, porque yo no sabía nada de este mundo. O sea, claro, es popular, es algo inherente a nuestra cultura, pero nunca había ido a un espectáculo de lucha libre. Y la primera vez fue que nos llevó la producción al barrio de Estapalapa, en una calle que cerraron, y estaba Big Mami, y estaban las exóticas, y había un montón de personalidades, y yo estaba fascinada, maravillada. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo me lo perdí toda la vida? ¿Dónde estaba esto? ¿Yo dónde estaba cuando estas cosas estaban pasando? Y ver a Big Mami, por ejemplo, es todo un espectáculo. Yo estaba enamorada de esa mujer, sigo enamorada de esa mujer. ¡Qué carisma tiene! ¡Qué técnica! O sea, esos bailes que se avientan, yo digo, esta mujer es una diosa. Ahí arriba del ring, y las exóticas, los shows que se aventaban, yo estaba muerta de la risa. Hay videos míos, que debe de tener la producción por ahí, que yo grabé, pero se escuchan mis gritos, y dije, ¡ah! ¡Pártale a su madre! ¡Agárralo! Una abuelita pegándole a uno de los rudos. Y yo decía, esto es México. Esto es. Solamente quería compartir que mi primera experiencia como actriz, fue a los 15 años en una pastorela, donde también es esta misma lucha. Las pastorelas, que son tan icónicas de México, es esta lucha entre el bien y el mal. Están los buenos, los ángeles y los demonios. Curiosamente, ahí yo también debuté como una diablilla, ¿no? Entonces, digo, las cosas... O sea, estoy contando la misma historia, solo que varios años después, ¿no? ¡Gracias!